Carlos Leal, y bueno, tenemos aquí un invitado, sorpresa, a esta hora, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Leonardo Cabello Rondón, quien se incorpora a esta programación especial, y queremos comenzar preguntando el día de hoy. Fíjense ustedes, el presidente anunciaba en la cadena de ahorita otro ataque a la subestación en el Congreso, en Baruta, un incendio. Este ataque terrorista ha generado una serie de elementos posteriores como efectos secundarios de los ataques que siguen siendo negativos para el pueblo. Nosotros veíamos el día de hoy cualquier cantidad de venezolanos, caraqueños, en la Cota Mil, veníamos nosotros de Villanacura, veníamos por la regional del centro, en Tazón, gente organizada, tranquila, tomando agua, sabiendo que el ataque terrorista también afectó el tema del agua. Mientras ellos siguen haciendo llamados a la violencia, el pueblo sigue en la calle dando una demostración heroica gigantesca de amor por la patria y por la tranquilidad. Pero primero hay que darle la bienvenida aquí al Sistema Radio Nacional de Venezuela. Para nosotros es un orgullo, porque además sabemos que los usuarios y las usuarias están muy, muy pendientes de esta visita especial. El equipo aplaudiendo. El equipo, los trabajadores y las trabajadoras del Sistema Radio Nacional de Venezuela que ha sido un instrumento para que la voz del pueblo pueda escucharse y para que además el mismo pueblo se acompañe en esta tarea de resistirte en casa. Quique, bienvenido. Bueno, bueno. En su casa. Buenas noches. En verdad es para mí un honor, un honor porque ustedes han estado en primera línea. Yo sé de gente que no ha ido a su casa en tres días. Están aquí trabajando mañana, tarde y noche, tratando pues de llevarle a nuestra gente la información. Y ha sido la radio en estos días de ataque a nuestro pueblo, ha sido la radio y sea el instrumento que ha llegado a más sectores de la población. Y en verdad es un honor para mí estar aquí y compartir con los trabajadores, las trabajadoras contigo y demás, con todos los que se han sumado. Y yo solo soy un voluntario aquí, pues, un voluntario. Voluntario, la derecha sigue con un golpe, yo creo que esto hay que llamarlo de esa manera, esto es un golpe de Estado, ataques terroristas, ataques terroristas contra... Si esto ocurriera, imagina que esto ocurriera en, qué sé yo, en España, no es la que no ocurra, no, no sea que ocurra en España, voy a decir que lo planificamos nosotros aquí en Venezuela. Estaría ya todo el servicio secreto español hallando casas, viviendas, y nadie diría nada, nadie diría nadie, nadie se quejaría. Aquí han llamado abiertamente, algunos como el autoproclamado dijo que vendría, se reiniciaría, reiniciaría el servicio eléctrico cuando cesara la usurpación. O sea, parecía que él tenía control del tema eléctrico. Hablamos del acto terrorista, lo confiesan. Se hacen responsables de los actos terroristas. Claro, se lo atribuyen, hermano. Desde Estados Unidos, así como grupos terroristas del mundo, volaron un puente, un metro, un tren en algún lugar, y ellos salen diciendo, el grupo terrorista tal, asume la autoría de este acto, se lo reivindica ese grupo. En este caso, el gobierno de Estados Unidos ha asumido la autoría, no solo de los intelectuales, sino de la autoría física, de los atentados terroristas, genocidas, contra nuestro pueblo. ¿Por qué genocidas? ¿Por qué genocidas? Bueno, ¿cuántos venezolanos han estado expuestos a esto? Y yo debo decirlo que esto no es solo los chavistas, ni siquiera es solo los opositores aquí venezolanos y venezolanas, que no tienen nada que ver con el mundo político, que no opinan de política, que se han visto afectados directamente. Claro, ellos, la oposición, ¿qué hace? Después de hacer una fiesta cuando se fue la luz, ahora dicen, estamos preocupados por los muertos en los hospitales. ¡Qué inmoralidad! ¿Qué cosa tan inmoral, tan hipócrita, absolutamente hipócrita, deberían ahora manifestar dolor, pesar, cuando ellos son los que han provocado esta situación? Son ellos los que se han alegrado, son los que han promovido ante el imperialismo, el imperialismo actúa, y no les importa. Mira, mentir no les importa para nada. Así como el señor Narco Rubio en estos días escribió que era todavía ocurrido por la voladura de un, creo que un dique alemán, alemán. ¿De quién? ¿Cómo alguien puede escribir? Y eso le da la vuelta al mundo. O como esta cosa tan insensata de verdad, que mucha gente tenga que esperar que un medio tan mentiroso y tan, y tan, no solo tan mentiroso, sino tan dedicado a desestabilizar al mundo como el New York Times, venga a decir que no, que quien quemó el camión fue la misma oposición. Eso lo sabíamos nosotros, lo manifestamos a todas las... Entonces hay gente que yo digo, lo tuvo que decir el New York Times para que lo crean. No, yo no lo creo cuando lo dice el New York Times. Yo lo creo porque sé que así ocurrió. Porque además usted estuvo ahí. Yo sé que así ocurrió, yo sé que así ocurrió, pero no porque lo digan los New York Times. Los New York Times, muchos gobiernos y pueblos del mundo han sido bombardeados, atropellados, por editoriales del New York Times. Que nosotros le demos ahorita valor a ese medio de comunicación. Estamos avalando los medios del capitalismo. Como el artículo de la revista Forbes, que es una revista totalmente imperialista a nivel económico, a nivel de noticias, y sin embargo ellos certifican que es posible los saboteos terroristas a las centrales eléctricas como la del Guri. Bueno, uno decía esta tarea que me hizo de minería que va a hacer en el 96 por ahí. Correcto, en California. En los seis días a Nueva York sin luz. No, y en California. California también. Y parte de Canadá. Y parte de Canadá hubo en un momento. Pero los genios de aquí dijeron, no, es que esa represa fue construida en el año no sé cuánto y ahí no estaba nada, estaba manejado automáticamente. Todos los procesos son manuales. La gente baja con una cuchilla, pero no sé si ese término se usa todavía. Como los pica-piedras. Sí, pero es que en mi pueblo había, en mi pueblo Las Casas, tenía una cosa que se llama la cuchilla, el interruptor, pues, y tenía una cosa que era un tapón que era como una resistencia. Se quemó el tapón, se caía todo el sistema, pues. Y uno levantaba la cuchilla para que no estuviera la conexión. Ah, no, no ocurrió. Y la, y... O sea, ellos creen que la represa está exactamente como estuvo cuando la construyeron. Y que los sistemas de transmisión son exactamente tipo pica-piedra, ¿eh? Y los de distribución también son este, tipo pica-piedra. Ellos hicieron un ataque, ellos hicieron un ataque, no solo físico. Hoy quemaron, como tú lo estabas diciendo, que lo mencionó el hermano presidente, este, quemaron una subestación. ¿Dónde? En el sector de ellos. ¿Dónde comenzaron a saquear aquí? En los sectores de ellos. En Baruta. Son ellos. Muy importante retomar eso que el presidente, porque además dio una transmisión conjunta bastante noticiosa a propósito de la delegación de un nuevo ataque y de todos los ataques arteros que ha sufrido nuestra hidroeléctrica en Guri. Importante eso que usted está diciendo porque el ataque anoche fue brutal y afectó a la clase media venezolana, afectó a todos aquellos que, por las tendencias en cuanto al tema de la votación, siempre han simpatizado por la oposición. Pero no, pero además, yo me atrevería a hacerle una recomendación, solo un recordatorio a los señores de la oposición. No se le ocurre enfermarse en estos días. Muy peligroso. No por culpa de nosotros. Porque si alguien ha estado trabajando para que se restablezca el servicio eléctrico, ha sido el gobierno nacional y los intentos que se han hecho han seguido sufriendo ataques después que habíamos levantado el servicio y ven franco arreglo del problema, volvieron a atacar los sistemas y hubo necesidad de levantar todo el sistema, todo el cerebro, que llaman pues... Un ataque sistemático, cabrón. Constante, inclusive, hay un compañero experto en esto, que yo lo respeto mucho, me decía él que esto puede haber quedado, los hackers programan, cada cierto tiempo viene un ataque, no necesitas estar en presencia, sino que tú introduces... ¿Un programa? Claro, un programa pues. Yo digo esto porque de alguna manera uno viene de ahí pues por su profesión. Tú generas un programa que tiene un impacto sobre otros sistemas. Lo que hacen los hackers pues se meten en la seguridad de bancos, se han metido en la seguridad del Pentágono. Se han metido. Un venezolano se ha metido en la seguridad del Pentágono. Entonces, no es eso, no es una ilusión, no es una mentira. Mentira es la que ellos ponen hoy en la mesa cuando comienzan a decir que están muy preocupados por lo que le ocurre a los venezolanos a las venezolanas. ¿Qué persiguen ellos con eso cuando hoy tiran un decreto de emergencia? No tienen protección civil, no tienen una policía, no tienen hospitales, no tienen a la Fuerza Armada, bueno, ni siquiera tiraron cadena nacional los que creen que Guaidó es el presidente. Y no tienen fuego. Ni siquiera tiraron cadena para anunciar eso. Sí, tampoco tuvieron quórum, oye, tampoco tuvieron quórum. Se reunió un grupo de personas y dijeron vamos a decretar alarma, creo que eso es por el 337, creo que es por ahí está, el, los 338. Otra payasada. Sí, otra payasada, pero no tenían ni quórum, no tenían ni quórum, y qué buscan con esto. Y al final terminan y se les ve la costura. Pedimos que no le sigan enviando petróleo a Cuba. Eso es el todo. O sea, ahí se les termina viendo la costura, porque es una orden de Estados Unidos, es una orden de Estados Unidos de atacar al pueblo cubano como está atacando al pueblo de Venezuela. Y este caballero, desde, desde, la posición que tiene, de, que, había que revisar en el mundo. Yo no sé si esto, hay otros lugares donde yo corro. Es presidente, es presidente de la Asamblea Nacional Burguesa en Desacato y es además presidente, este, según él, presidente de la República. Yo creo que eso no hay en ninguna otra parte del mundo. Y ellos no dicen nada, la Constitución dice que si sale más de cinco días debe pedirle permiso a la Asamblea y en su mundo, en el mundo de Narnia, en el que ellos viven, se fue y no le pidió permiso a esta Asamblea por más de cinco días. Es el mundo de la locura de decir, a ese caballero, se los digo con conocimiento de causa, le redactan los Twitter desde Estados Unidos, se los digo con absoluto conocimiento, absoluto conocimiento de causa, le redactan los Twitter desde un teléfono de Estados Unidos y él recibe como que estuviera escribiendo en Twitter y se entera por ahí. El verdadero enemigo es el imperialismo, Diosdado, es el imperialismo. Quizás este muñeco es un muñeco que está siendo utilizado, pero que es grave porque este muñeco quiere generar violencia en nuestro país y es la unión cívico-militar, la importancia del pueblo venezolano en este momento, camarada. Sí, fíjate, yo, perdóname que lo ponga en la mesa, pero cuando normalmente hablamos de títere, es como que no estuviera en ningún interés. Es una cosa ahí, este, un catalizador que ponen en un sistema que no causa ningún efecto, solo sirve para acelerar las cosas. No, él sí tiene interés, es un pillo, es un pillo, él está recibiendo plata por lo que está haciendo. Él está en esto, él está cumpliendo una orden que le dieron, pero le están pagando por eso. No es que lo tienen chantajeado, no, 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 el tipo está feliz con lo que está haciendo porque odia a nuestro pueblo, es el odio de la burguesía y este es un bolsa que viene de capas probablemente medias bajas, entonces creen que lo van a invitar a la cena del imperialismo, el imperialismo es lo que quiere nuestro petróleo y como un vulgar empleado le pagan. Usted había dicho que se habían visto las costuras, quizás a lo mejor ya no tienen costuras sino que quedan desnudos. ¿Qué viene ahora? Porque ya evidentemente el pueblo con su fuerza armada y con su presidente Nicolás Maduro Moro ha dado una gran batalla y lo decía el presidente en esa cadena, en esa transmisión conjunta, hemos venido venciendo, lo estamos estabilizando, estamos en un proceso de recuperación. ¿Qué viene ahora? La justicia, ¿para qué va la justicia? El pueblo tiene que tener mucha fe que hay que ver justicia. Ayer el día de la concentración antiimperialista se introdujo un documento en el Ministerio Público, ¿no pudiera explicar el punto de qué se va? Claro, ellos se atribuyen porque es que constantemente y esto de hoy, esta locura de hoy de sin quórum aprobar un estado de alarma sin quórum porque no hay quórum en esa actividad ni siquiera pensando en el supuesto que esa asamblea está absolutamente legal. Ser y parecer. Es una burla, es una burla al pueblo lo que ellos tratan de hacer y yo digo que al pueblo que tenga calma, la justicia va a llegar cuando se hace todo esto porque hay que armar el expediente. La justicia es así, los tiempos de la justicia no son los tiempos de la política, no son los tiempos del deporte, por ejemplo, nosotros sabemos que aquí se fue a béisbol de una época a otra época lo que todo es el sprint y eso no vale, eso quedó ya, eso es entrenamiento, todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento y no tengan dudas que aquí va a haber justicia. Cuando se hace esto y se hace lo otro y se lleva el documento y se pone la denuncia, todo eso va sumando, todo eso, porque no es solo él, yo quiero que quede claro, no es solo él, hay una serie de personajes que hoy tienen la situación de ser diputados y que detrás de esos diputados ustedes saben que son los delincuentes o el país sabe que son los delincuentes que llaman a quemar seres vivos. Y hemos visto la piel de la que están hechos, no sé si con costura o sin costura, periodistas que llaman a asesinar al presidente Nicolás Maduro, que llaman a asesinar a Adelce, a mi persona, que quizás es lo de menos, pero que llaman a asesinar a nuestro pueblo. Mercenario de la comunicación. Sí, y están ahí y dicen ojalá caiga una bomba en Miraflores, ojalá caiga no sé qué cosa y dónde está el pueblo aquí, pues, y aquí lo uno, el comandante Chávez fue muy sabio en esto, ¿no? Y él pedía y Nicolás lo ha pedido también, nuestro nuevo presidente. O sea, si la cosa es con nosotros pues tienen que meterse con el pueblo. ¿Por qué si la cosa es con nosotros tienen que meterse con el pueblo? ¿Por qué no le ganan una elección? ¿Por qué no hacen las cosas como debe ser sino que culpan al pueblo porque lo odian? Por eso Guaidó no es tan inocente, Guaidó es un gran culpable de todo lo que está ocurriendo aquí en Venezuela. Ha sido entrenado y cuenta con todo el respaldo del imperialismo norteamericano. Claro. Abiertamente. Por primera vez ha sido tan descalado. Y Guaidó, pero ¿sabes por qué? Porque es que escogieron el peor de los malos hijos. O sea, buscaron en los malos hijos quién reunía las condiciones para ser más arrastrado y lo encontraron allí. Lo encontraron ahí. Entonces, él no tiene escrúpulos. Ahorita él no comparte las instrucciones con nadie. Es más, ni siquiera las comparten con él porque cuando él tiene su teléfono en la mano entonces se mete en su Twitter y ve que mandó un Twitter que él no ha mandado. Lo mandaron desde Estados Unidos y él se entera cuando abre su teléfono que está en Twitter y vean cómo hay Twitter y en Twitter no sé si el término es en plural donde tienen hasta errores de redacción porque no lo están pensando en español. Hoy había uno que se refería al sistema eléctrico y decía Dios mío, ¿qué es lo que quiere decir? Él es ingeniero. Cierto no ha hecho ningún tipo de pronunciamiento técnico a propósito de su carrera con respecto... Pero lo que escribió hoy es una cosa un sinsentido un absoluto sinsentido ¿por qué? Porque se lo escriben allá. Entonces, él recibe una orden aquí mañana en concentración solo la recibe él que se la manda en Estados Unidos y se las dice el resto de los partidos se enteran cuando la ven o cuando lo escuchan pero no porque él se siente a hablar con los partidos y decirle mira, ¿cuál va a ser la estrategia que vamos a llevar nosotros aquí con ese liderazgo o no, con esa dirigencia que tiene la oposición a ver quién opina? Se ha sentado ¿ustedes han visto alguien en este país que ha visto una reunión donde esté él sentado está María Corina está Ramón Jalú está Capriles ¿alguien ha visto esa reunión? Yo creo que la pelea sería histórica Pero por eso ¿alguien en este país ha visto esa reunión? No, él recibe las órdenes en Estados Unidos él es un empleado del imperialismo un empleado del imperialismo bueno, que va a ser lo que te ha entrenado un mercenario claro, es el peor de los malos hijos porque el que le hace daño a su patria es el peor de los malos hijos que pueda tener esa patria ¿la justicia puede llegar a los autores intelectuales? ¿cómo pudiéramos nosotros hacer para que también los autores intelectuales se han sometido a la justicia? es que mira la ventaja de esto es que como ellos primero tienen ideología más allá de vender la patria de ponerse la orden del imperialismo ellos cuando cuando les toca hablar hablan de todo y le echan dedo a todo el mundo y señalan a todos los que están con ellos esto es una investigación muy buena muy buena extraordinaria mucha gente inclusive con esta locura de dejarse el servicio eléctrico a los venezolanos y las venezolanas a los chavistas a los opositores a los que no son de ningún partido están muy disgustados gente descontenta dentro de la oposición a que se quedan ahí callados porque el que hable lo decapitan el que hable lo fusilan el que hable lo crucifican porque no se puede hablar esa es la democracia de la que ellos hacen alarde cada vez que tienen que tienen algún chance ahora llaman a la calle nosotros estamos en la calle en la calle nos vamos a encontrar nosotros hoy estuvo el congreso bolivariano de los pueblos el compañero vicepresidente de lo social Aristóbulo Isturi allí ahí se llegó como parte estaba algunos ministros que recuerdo estaba Pedro ahí estaba Mayerly estaba Robex con la gente de la juventud y llegó bueno nosotros vamos a estar en vigilia permanente alrededor del palacio porque la locura indica tú me preguntabas que viene viene justicia pero vienen actos de violencia de las cuales ellos nos tienen acostumbrados son los mismos de los francotiradores en el palacio son los mismos son los mismos son los mismos de aquellos que dijeron vamos a quemar Caracas en el 2007 cuando lo de RCP se acuerdan correcto son los mismos ¿ha cambiado alguno de ellos? no, son los mismos ahora la diferencia que tienen que llamaron a descargar sí, exacto son exactamente los mismos son los mismos de la salida son los mismos que quemaron a seres humanos vivos son los mismos que hoy día le dieron un tiro a un guardia un francotirador en Maturín afortunadamente el guardia está recuperándose pero le dieron un tiro en una manifestación son los mismos violentos entonces que vienen actos de violencia vienen actos de violencia que pueden ser en mi opinión pueden ser dirigidos selectivos selectivos a personalidades políticas del chavismo pero también a personalidades políticas de la oposición para echarle la culpa al gobierno por ejemplo por ejemplo ¿cuál debe ser la actitud del pueblo ante? no, el pueblo ya el pueblo nos está dando elecciones es una cosa no, no se le pone el corazón pequeñito con lo que es el pueblo con lo que es el pueblo capaz de transmitirnos a nosotros si alguno de nosotros se siente desmoralizado y ve este pueblo no, no, no no hay forma no hay forma que nosotros podamos pensar distinto acompañar a este pueblo el pueblo el pueblo del 11 de abril ese pueblo que salió por instinto ya hoy no sale por instinto el pueblo sale organizado con la conciencia del 11 de abril pero ¿cómo se llama? recargada pero organizado el pueblo no va a esperar que venga un líder un supuesto líder a ponerse al frente y mucho menos va a esperar que el pueblo después que salve solo el pueblo salve el pueblo decía mi querida Lina este venga alguien a decir este bueno aquí estamos hemos logrado no sé qué cosa ¿no? el pueblo está viendo que tiene un presidente que todos los días está enfrentando esto que no le ha tenido miedo al imperialismo si tú le tienes miedo al imperialismo si tú crees que negociando con el imperialismo vas a resolver esto te odiste esto no se resuelve negociando con el imperialismo con el imperialismo no se no se negocie el imperialismo no acepta que nadie negocie con ellos porque ellos se consideran superiores y el que se considera superior quiere imponer entonces esto no se negocia esto no se resuelve negociando con el imperialismo no se resuelve negociando con la señora Trump lo que se resuelve demostrando que a nosotros que no le tenemos miedo que a este pueblo completo no le tiene miedo Y lo que ha hecho por este pueblo lo demuestra que no le tiene miedo. Y sin embargo lo siguen subestimando, siguen subestimando la fuerza de un pueblo. Hace dos días estábamos aquí en la programación especial y compartimos contigo una entrevista telefónica y te comentábamos que había un grupo de personas que a pesar de todas las dificultades y a pesar de este ataque terrorista, estaban celebrando, ¿te acuerdas Hernán? Un cumpleaños alrededor de un carro, escuchando la radio y llamando a la resistencia, llamando a la Unión Civico-Militar y rodilla en tierra, así lo expresaban. Hoy mismo lo hacen. Organizándose ellos mismos, las comunidades para tomar agua en las distintas tomas que hay aquí alrededor del Ávila. Y cuando llega una cisterna a un pueblo, a una comunidad, ya ellos están organizados. Ya ellos están organizados. Tú te imaginas, tú te imaginas, y una cosa para los señores opositores, ese pueblo organizado para el combate. Sí. O sea que se lo imaginen ellos. Bueno, pero esto también forma parte del combate. Todo este proceso de organización, esta respuesta, esta capacidad de contención que ha tenido el pueblo venezolano para preservar la paz, el presidente llamaba a preservar la paz en cada esquina, en cada cuadra, en el barrio. Y así ha sido. Así ha sido la conducta de este pueblo en combate. Sí. Estamos en un combate. Yo me refería a otro combate, a otra fase del combate, a otra fase. Este hay que ganarlo. Este hay que ganarlo porque es la que nos garantiza la paz inmediata. Bueno, ellos tienen que entender, ellos deben entender, el imperialismo debe entender. Ahí están presionando a India. Bueno, o dicen ellos que quieren presionar a India. Es difícil presionar a alguien que tiene 1.200 millones de habitantes. Y que conocen la resistencia, además. Es bien difícil presionar a China. Es bien difícil presionar a Rusia. O a Turquía. Esos son los que se le han parado al frente. Ahora ya está Estados Unidos reventado. Más de 40 millones de pobres, 43 millones de pobres que no tienen cómo comer. Y el señor pidiendo 8.000 millones de dólares para hacer un muro. El que pide que invadan pueblos, invadir pueblos, le pide hacer un muro. Es bueno recordar que estamos siendo transmitidos también por Venezolana de Televisión. Ya nosotros tenemos que ir cerrando. Por eso, quisiera también que ustedes les hiciera un reconocimiento a los trabajadores y las trabajadoras venezolanas de televisión. Que también han venido desarrollando una jornada épica. Como todo lo del sistema bolivariano de comunicación e información. Cerrando por BTV. Cerrando por BTV. Continuamos por Radio Nacional de Venezuela. No, mira, el compromiso, el enorme compromiso demostrado por este colectivo. Este es un gran colectivo. Les doy esa palabra al opuesto. Pero el colectivo chavista, un gran colectivo chavista que tiene rama. La rama es la Fuerza Armada. Otra es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero un gran colectivo. Una gran fuerza colectiva. Otra rama son los medios de comunicación del Estado. Y los medios alternativos que se suman constantemente a divulgar lo que está ocurriendo. La verdad verdadera es lo que ocurre. Yo estaba hablando con Blanca ayer. Y le decía a Blanca, anteayer, que íbamos marchando. Le decía a Blanca, si tú no te hubieses empecinado cuando estabas en Katia TV. Cuando ella arrancó sola. Sola. Uno de los primeros proyectos fue ese. Si tú no te hubieses empecinado y hubieses hecho ese gran esfuerzo, tú hubieses pasado desapercibido. Pero tú te empeñaste y pusiste la cara cuando nadie quería poner la cara. Bueno, ahí está. Ahorita tenemos un gran horizonte. Los trabajadores de BTV, los de Vive, los de Vive en la calle. Una cosa, además el espíritu. A veces uno recibe de los camarógrafos más fuerza que de alguna gente que uno quisiera recibir. De los tibios, pues. De los tibios. Como los camarógrafos y los compañeros que trabajan en esto viven la candela todos los días. Eso no es un tibio. Sí. Siempre dice, Jorge Rodríguez dice que es impresionante ver la comunicación que existe, por ejemplo, entre los camarógrafos y el presidente de la república, porque los camarógrafos y los técnicos tienen un espíritu muy especial. Claro, porque es que ellos no son tibios, ellos andan en la candela, ellos saben cómo es la cosa en todas partes. Tenemos que ya cerrar, nos indica. Un reconocimiento y le mandamos un saludo a todos los trabajadores y trabajadores. Y continuamos aquí en el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Adelante.